Eulalia ha dejado ver su lado más perverso desde el primer capítulo. Mi lealtad con usted, con un mío, está más que comprobada. Buscar su propio bienestar sin importarle por encima de quién deba pasar parece ser su objetivo. Es una mujer que sufre mucho, que está sola, su marido la dejó y ella es de estas criollas que quieren salir de este nivel. Ella se cree que es de mejor familia, ella cree que no debió nacer en este continente, sino que ella es española. Y todo lo que ella hace es por irse a conseguir a alguien que esté con ella y que sobre todo la saque del país, como desafortunadamente vemos al día de hoy muchas chicas que su objetivo es conseguir extranjeros para que puedan salir y tener una mejor vida para sus familias. Entonces yo creo que un poco ese es el caso de Eulalia. Para Alexandra, Eulalia le regaló mucha libertad a la hora de proponer en escena. Su personalidad descarada, su doble moral y su sensualidad se prestaron para hacer hasta las escenas más difíciles un poco más sencillas. Eulalia es una papita frita, entonces ella tenía que ser muy caliente, muy sensual. Entonces no podía yo ponerme a pensar, qué vergüenza, se me va a ver una pucheca, estoy encima de él. Obviamente no hay un acto sexual como tal, o sea, no. Hay unas protecciones, a los chicos les ponen unas tapitas, que son como unas tapitas de plástico, obviamente para que no haya ningún roce o ningún acercamiento con los órganos. Obviamente uno tiene ciertos cuidados en la manera de cómo se sienta, de cómo... Y las cámaras también un poco ellos tienen cuidado de qué plan el director pues también ve como algo que se vea bonito, que no se vaya a ver demasiado. Con el deber cumplido de una Eulalia impecable, la actriz cerró varios ciclos. El día que terminé el rodaje de las Villamizar, le dije al director de maquillaje, le dije, bájame, estoy allá en la carpa como a no sé qué hora, era tardísimo, como a las 10 de la noche. Me lo cortó chiquitico y estoy feliz, así despelucada y todo, pero estoy feliz. ¿Qué tal? ¿Cómo se venía con el pelo corto? Ahí es donde uno empieza a volver a ver a Alexandra de Estrepo, como la comenzamos a ver, que es una actriz que puede brincar del drama a la comedia de una manera coherente, consciente y inteligente. Miren este personaje que hizo Eulalia. Buenísimo. Buenísimo. Me encanta su personaje también. Muy fantástico. Buenísimo.